A casi cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017, las huellas del siniestro permanecen en calles del municipio de Izúcar de Matamoros, en la calurosa mixteca poblana, casonas dañadas que no han sido reconstruidas. Pues para mí sería mejor derrumbar todo eso, porque yo veo que no tiene remedio ni para hacerle algunas composturas, podemos decir. Es un peligro para las personas que pasa uno cerca de aquí, se puede derrumbar en cualquier momento y pues yo digo, antes de lamentar hay que arreglar las cosas mejor. Desde que fue el temblor no le han dado mantenimiento, o sea que le hayan puesto algo, que se apuntale y pues como ve las lluvias pues mojan las paredes y pues sí es un riesgo para la sociedad que camina. El problema ha escalado al grado que una casona situada en el primer cuadro de la ciudad recientemente colapsó en una de sus paredes, derivado de las últimas lluvias registradas en la zona. Primero empezó a botar la pasta en cuestión de, no voy a decir minutos, pero fueron segundos, cayeron piedras y inmediatamente colapsó, pero ya esto fue cuestión de un minuto, porque no fue ni dos minutos, fue un minuto, todo colapsó y pues sí, nosotros aquí en la peluquería fuimos afectados. A súper miedo, estábamos viendo la tele y decíamos que estaba temblando y como estaba abierta la ventana, nos salimos a la carrera, nos espantamos muy feo. ¿Y ya se colapsó la pasta? Sí, sacaron muchos carros de escombro. Inmueble que podría derrumbarse por completo en cuestión de tiempo, por lo que autoridades municipales tomaron la decisión de cerrar el paso vehicular en la calle Melchorocampo, entre Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, una zona comercial de alto impacto. La gente deja de pasar y pues también se espanta, ya no quiere pasar porque tiene el temor de que se vayan a caer las paredes o vaya a pasar lo mismo que pasó el día lunes. Entonces pues sí, afecta mucho a los comercios y hay algunos que, por decir, los que están enfrente de donde se cayó, pues ya perdieron unos días y pues sí, les afecta mucho. Es importante mencionar que la falta de atención a esta u otras casonas dañadas en el centro de Izúcar de Matamoros es porque son propiedad privada y otras están catalogadas como históricas antelina, dependencia que debe determinar las acciones a ejecutar. En este sentido, el mismo ayuntamiento y su carence precisó que el INAH ya fue notificado, esperando una pronta respuesta. La zona permanece cerrada al tránsito hasta nuevo aviso. En la tierra y en el aire, José Manuel Cervantes, Víctor Ordóñez, Noti 13.